Hola Yadei, esta modesta versión mía, esta canción de tu gran ídolo Roberto Carlos desde Barcelona, Italia, para ti, loca de los cojones, cuídate mucho No vale andar tan solo por la vida sin buscar una salida que me lleve al nuevo amor Ni vale recordar tristes momentos y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes, ni después, volver a empezar No vale estar pensando siempre en ella, porque ya no es más aquella la que tanto amor me dio Ni vale dar guarida a un sentimiento que con el correr del tiempo se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes, verme solo y de repente no saber dónde estoy Ni vale ver llegar las madrugadas, dando vueltas en mi cama, extrañando aquel amor Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar No vale andar soñando con sus besos y pensando en su regreso, porque no es la realidad Tengo que olvidar, tengo que olvidar, y me vale la nostalgia de un pasado Cuando ya no está a mi lado, y la tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar